El ex primer ministro británico Boris Johnson ha expresado su apoyo a Ucrania en el marco del conflicto que ha estado ocurriendo desde la invasión rusa en febrero del año 2022. En el 1001 día de la guerra, Johnson ha reiterado la importancia de mantener el apoyo internacional a Ucrania, destacando la valentía del pueblo ucraniano y la necesidad de seguir proporcionando asistencia militar y humanitaria. Después de mil días de guerra, la lucha sigue siendo la misma. Es una lucha entre dos grandes ideales ucranianos de libertad, democracia e independencia, por un lado, y la brutal y criminal agresión de Vladimir Putin, por otro. Estoy orgulloso de llevar esta camiseta diseñada por Kiev. Gloria a Ucrania, afirmó en la red social X. Gracias por ver el video.